Fuerte, pero sabemos que esto es algo que sí la tambaleó. ¿Tú también la has visto emocionalmente un poquito apagada, apachurrada por esto? Pues está la pobre entre la espada y la pared. Claro. Ella tiene que estar para su familia, aunque ellos estén peleando, o aunque esté en un conflicto. Sí, es complicado. Se ve, o sea, como figura pública lo vemos diferente, pero como madre, como hija, debe ser un golpazo para ella, definitivamente. Seguro. Sí. Seguro es una situación difícil y la verdad es que nosotros lo que estamos queriendo es ya poner esto en el pasado y ver hacia el horizonte un futuro ya libre de pandemia para todo México, para todo el mundo, en el que podemos regresar a disfrutar de lo que tanto disfrutábamos antes. Entonces yo creo que esa es la onda, es ver hacia adelante, ver hacia el futuro y ya no concentrarnos tanto. Oye, pero poner fin sería, por ejemplo, lo que pasó ahora en el Twitter de esta Pati Chapoy, en donde decía que habrá ya demandas para que se limpie el nombre de Enrique Guzmán, caiga quien caiga. Pues mira, como te digo, se están tomando acciones legales, yo no puedo hablar nada de eso y estoy seguro de que se va a llegar a la verdad. Claro. 100%. De eso estoy seguro. Creo que es muy importante. Seguro. Sí, porque la única manera de defenderse algo así, pues es por la vía legal. Claro. Si ya no hay otra. Vemos que eres una persona trabajadora, que estás emprendiendo tu negocio, ¿no? A pesar de que del otro lado te llamen Nini. Mira, a mí la verdad es que no me importa mucho lo que se diga del otro lado. Ni siquiera me conocen. No han tenido las, la, 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 bueno, ni la educación de llamar a nadie de este lado. Y pues bueno, las cosas de quien vienen, sinceramente. Oye, Luis, ¿ha sido pesado o en algún momento te ha pesado pertenecer a la familia final Guzmán? Jamás. Yo soy el más orgulloso del mundo, más orgulloso de mi mamá, de mi abuela, de mis abuelos, de mi papá. Es un, es un roble que, que se ha desenvuelto por todos los escenarios del mundo. Mi mamá ha hecho cine con palma de oro. O sea, la trascendencia de los actos de mi familia cae por su propio peso. Alejandra, ni se diga. Para los que no son de la misma generación, pues nada más vean el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Y como una persona llega a tener 12 álbums o 13 álbums, no es, no es nada más por estarse rascando la panza o por estar, este, haciendo posts, ¿no? Creo que hay que, hay que subirse al, al escenario que sea, ¿no? Y, y hacer lo que sea que, que tengas que hacer para salir adelante. En este caso, pues, nosotros tenemos que buscar otros medios. Por eso estamos poniendo la pizzería. Claro. ¿Tienes fe, Enrique? Siempre. Siempre, yo, yo tengo mucha fe, yo sé que Dios está conmigo y que acompaña a mi familia. Mi hijo es súper sano, es un niño divino, súper inteligente. Yo no podía pedir más. Mientras mi familia tenga salud y mi hijo esté bien y mi familia esté saliendo adelante ya, lo demás, no me importa, la verdad. Sí, veíamos una entrevista que le hizo Mara Patricia Castañeda a tu mami, en donde tu mamá decía que, pues, ella desconocía todo esto, ¿no?, que estaba sucediendo. Ustedes, me imagino, la han mantenido alejada de, 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 de todo este informe. Mira, no, no alejada, porque obviamente que, y le gusta a ella enterarse de todo lo que pasa, lo que sí es que quiere alejarse de eso, quiere, quiere como cerrarle el capítulo, ¿no? Como dicen en el teatro, el siguiente acto, por favor, cierren el telón. Pero dejó entrever que defendía a Enrique Guzmán. Mira, yo no puedo, este, hablar de muchas cosas de un problema legal, porque ahí hay varias cosas, ¿no? Pero sí, mi mamá tiene empatía por, por todos en la familia y, y creo que los que la conocen saben perfectamente dónde está, y dónde está parada y, y cuáles, este, cuáles son sus, 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 quien ha estado con ella quien convive con ella porque no nada más es tener un lazo hay que a la familia hay que consecuentarla no hay que hay que llamarla de vez en cuando hay que hoy cómo estás una vez al mes es un tema complicado pero pues nuevamente te decimos que por favor saquen lo de la pizzería ayer probamos qué bueno pues los invito cuando quieran aquí en su casa